¡Suscríbete al canal! Dejó de ser solo sueño, te convertiste en el propio dueño de esta pasión Hoy lo digo con orgullo, si juega el bolso hay pasión tricolor Soy de nacional, lo más grande que hay Juegue donde juegues, te vamos a acompañar Esta es mi pasión, de mi corazón Pasión tricolor, pasión tricolor Tus colores están en mi piel y yo me muero por volverte a ver En el parque, en las tribunas, desde el cielo alienta el guzo y rosa luna Son diez años transmitiendo emociones, pero este amor es de generaciones Abuelos, nietos, tíos, hermanos, todos juntos alentando al decano Con los oídos sanos Hoy lo digo con orgullo, si juega el bolso hay pasión tricolor Soy de nacional, lo más grande que hay Juegue donde juegues, te vamos a acompañar Esta es mi pasión, de mi corazón Pasión tricolor Pasión tricolor Y otra vez campeones Y otra vez primera hinchada del mundo unidos En esta pasión tricolor que tenemos por nacional Gracias por la fidelidad Por el cariño Por hacernos la radio del hincha Aquellos primeros tiempos de los relatos y la tribuna Al lado tuyo y siempre de una para nacional Y pasaron ya diez años, esto dejó de ser solo un sueño Te convertiste en el propio dueño de esta pasión Hoy lo digo con orgullo, si juega el bolso hay pasión tricolor Soy de nacional, lo más grande que hay Juegue donde juegues, te vamos a acompañar Esta es mi pasión, de mi corazón Pasión tricolor Pasión tricolor Tus colores están en mi piel Y yo me muero por volverte a ver En el parque, en las tribunas Desde el cielo alienta el guz y rosa luna Son diez años, transmitiendo emociones Pero este amor es de generaciones Abuelos, nietos, tíos, hermanos Todos juntos alentando al decano Con los oídos sanos Hoy lo digo con orgullo, si juega el bolso hay pasión tricolor Soy de nacional, lo más grande que hay Juegue donde juegues Juegue donde juegues, te vamos a acompañar Esta es mi pasión, de mi corazón Pasión tricolor Pasión tricolor Pasión tricolor Que tenemos por nacional Gracias por la fidelidad Por el cariño Por hacernos la radio del hincha ¡Aquellos primeros tiempos de los relatos y la tribuna! Al lado tuyo y siempre de una para nacional Y pasaron ya diez años Esto dejó de ser solo un sueño Te convertiste en el propio dueño de esta pasión Hoy lo digo con orgullo, si juega el bolso hay pasión tricolor Soy de nacional, lo más grande que hay Juegue donde juegues, te vamos a acompañar Esta es mi pasión, de mi corazón Pasión tricolor Pasión tricolor Pasión tricolor Tus colores están en mi piel Y yo me muero por volverte a ver En el parque, en las tribunas Desde el cielo alienta el Gus y Rosaluna Son diez años transmitiendo emociones Pero este amor es de generaciones Abuelos, nietos, tíos, hermanos Todos juntos alentando al decano Con los oídos sanos Hoy lo digo con orgullo, si juega el bolso hay pasión tricolor Soy de nacional, lo más grande que hay Juegue donde juegues, te vamos a acompañar Esta es mi pasión, de mi corazón Pasión tricolor Pasión tricolor Y otra vez campeones Y otra vez primera hinchada del mundo unidos En esta pasión tricolor que tenemos por nacional Gracias por la fidelidad Por el cariño Por hacernos la radio del hincha Lailaray-lara 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 Aquellos primeros tiempos de los relatos y la tribuna Al lado tuyo y siempre de una para Nacional Y pasaron ya diez años, esto dejó de ser solo un sueño Te convertiste en el propio dueño de esta pasión Hoy lo digo con orgullo, si juega el bolso hay pasión tricolor Soy de Nacional, lo más grande que hay Juegue donde juegues, te vamos a acompañar Esta es mi pasión, de mi corazón Pasión tricolor, pasión tricolor Tus colores están en mi piel y yo me muero por volverte a ver En el parque, en las tribunas, desde el cielo alienta el guz y rosa luna Son diez años transmitiendo emociones Pero este amor es de generaciones Abuelos, nietos, tíos, hermanos Todos juntos alentando al decano Con los oídos sanos Vamos arriba, vamos arriba bolsos Aquí estamos en Pasión tricolor Play Donde ahora los bolsos nos pueden ver en vivo En nuestro canal de YouTube, Pasión tricolor Nuestra fanpage y nuestro canal de Twitch en vivo Y en simultáneo palpitando este Nacional Progreso Con toda la previa, con toda la información y el intercambio Con todos ustedes ahí que siempre están al firme En el chat, en nuestro canal de YouTube En nuestra fanpage y en nuestro canal de Twitch Recién acabamos de terminar el programa Radial En Carre Deportiva 1010 AM Donde estamos de 18 a 19 horas De lunes a viernes Y pegadito al programa Radial, el Play Muchos de ustedes ya nos venían escuchando Entonces vamos a seguir con la información Y el debate y el intercambio En esta previa Donde también en la jornada de ayer Habló el chino Recova Habló Mauricio Pereira Palpitando este encuentro y todo lo que va a venir Y vamos a estar compartiendo con todos ustedes Bueno, toda la información que tenemos Con las opiniones Y el intercambio Como siempre hacemos A lo nacional Aquí a pura pasión tricolor Por eso los invito ya a darle un like Un me gusta A todos los que nos están viendo en vivo La manera de apoyar este canal De que así más bolsos nos miran Y se van sumando Dale me gusta Dale like Ahí pulgar para arriba Para que este vivo llegue a más tricolores Así que danos una mano Ya tenemos 47.000 suscriptores Las muchas gracias por hacernos El canal deportivo uruguayo De un programa deportivo Con más seguidores del Uruguay Con 47.000 suscriptores Que bueno Que tenés la ventaja ahí Que siempre te mandan la notificación Cada vez que estamos en vivo Y así te podés sumar Así que bueno Las muchas gracias A todos los bolsos que están ahí Ya vamos a estar arrancando De la mano De Sanitaria Patrón Si es Sanitaria es Patrón Líderes en mantenimiento sanitario De las 24 horas Los 365 días del año Y también de la mano De Óptica San Roque Y vea la diferencia claramente Si es Sanitaria es Patrón Patrón, Patrón, Patrón La gotita que no para Patrón, Patrón, Patrón Ya tiene solución Si es Sanitaria es Patrón Líderes en mantenimiento sanitario Óptica San Roque En 18 de julio 1327 Esquina Jaguarón Óptica San Roque Vea la diferencia claramente Óptica San Roque Y vea la diferencia claramente Ahí con nuestro amigo Marcelo D'Agata Que nos recibe En la óptica Que elegimos los bolsos Por excelencia Vos vas a ver la diferencia claramente En precio En atención En calidad Necesitas lentes de sol Todas las marcas Necesitas también lentes Para ver de lejos De cerca De receta Financiación Y bueno Y un trato directo Siempre alguna tensión Sin encima Vamos arriba del bolso Marcelo Te escucho Ahí en pasión Ticolor Play Ahí siempre alguna tensión Sale de la mano De óptica San Roque Ahí en 18 de Gido En tejido Y ya Guarón Se viene Nacional Progreso Corvo ¿Cómo anda? Muy pero muy buenas tardes Acá estamos Mano a mano En esta previa Nacional Progreso ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Jai? Bueno, las buenas tardes Para vos Las buenas noches Perdón Las buenas tardes Buenas noches Porque bueno Ya son las 7 de la tarde O 7 de la noche Es el típico de debate Si se dice de noche O de tarde Pero bueno Sea como sea Las buenas tardes para todos Nacional juega mañana No voy a entrar No voy a entrar Porque si no Podemos estar Podemos llegar a estar El debate ¿Sabes cuándo se termina? Cuando mirás para afuera El cielo está de día O está de noche Son 7 de la tarde ¿Y cuál es el debate entonces? No, que para mí El debate se termina ahí Capaz que para otra gente No, 7 de la tarde 7 de la noche Si es de noche Buenas noches Si hay soles Buenas tardes Por eso está Pero bueno Pero como acá lo vemos Acá lo estamos viendo El cielo Es un debate Que es como El buen día O buenas tardes Según si almorzaste O no Si no almorzaste Es un debate eterno Corvo no entre No entre Que no sale Cuando pasas las 12 Seguís diciendo que es hoy Es hoy Hasta cuando te dormís No, no, no Es así Son las 0 horas Ya es otro día No es hoy Es de madrugada El otro día No entre en esos debates Corvo que no sale Anda bien, todo tranquilo Todo bien, todo bien Acá andamos Salud grande para Para toda la hinchada Nacional Buenas tardes Corvo O buenas noches Ayer me acusé con muchos Vuelos en el bolichito ¿Dónde estuvo en el bolichito? Para todos Sí, sí Ahí en el lucho Bartorrera de Turriaga Mire usted Es bueno Siempre frecuento Ahí es el mismo local El bolichito Sí, bolichito Los jueves El sábado Praga Y domingo Es todo en el mismo local ¿Se acercó a algún bolsilludo del chat? ¿Alguno del chat que siempre nos mira? Y siempre algunos Siempre hay Siempre 3, 4 de la mañana Impresionante el cariño de la gente En el baile En las calles El cariño de la gente viene a las 3, 4 de la mañana Y a toda hora A toda hora La verdad Impresionante Impresionante Así que bueno Saludo para todos También para Gastón Ahí el dueño de los bolichitos Bueno, vamos arriba Muchos mensajes ahí en el chat El abrazo para todos ustedes El abrazo para todos los que están ahí en el chat Interactuando Y que se siguen sumando A esta previa de Nacional Progreso Que ya vamos a ingresar Para, bueno Para esta previa que ya estamos Que ya estamos de lleno Porque mañana Nacional enfrenta Al conjunto del Gaucho del Pantanoso A las 18 y 30 horas En el Gran Parque Central Nosotros vamos a estar con la previa En la 89.13 FM del Molino Desde las 16.30 horas Ya vamos a estar con la previa De Nacional Frente a Progreso Un partido importantísimo Previo al Clásico Progreso viene de ganar Los tres partidos que jugó O sea, jugó tres Ganó tres Puntaje perfecto Es más, tiene un punto más que Nacional En la tabla Con un partido menos Y bueno Mañana los esperamos En la 89.13 FM del Molino Con la previa En la transmisión radial Y bueno Ni que hablar en nuestra app En nuestra web A través de De las plataformas digitales De Pasión Ticolor Quiero arrancar por el arco Va a atajar Nacho Suárez Mañana Mañana Después de mucho tiempo Nacho Suárez vuelve A la titularidad En el arco Del primer equipo Algunos preguntan ¿Llega sin rodaje? Bueno Nacho Suárez jugó en la tercera Un campeonato también se paró Por el paro de UDAF Nacional jugó una fecha Del torneo de tercera división Donde ganó Y bueno Y bueno Y Nacho Suárez Tuvo minutos O sea Fue el arquero titular De la tercera Y mañana Bueno Va a ser titular Porque Luis Manota Mejía Sigue recuperándose De su lesión ¿No? Gonzalo Sí, sí, sí Manota Mejía Que sigue recuperándose Este De este desgarro Que tiene Este Manota Que bueno Sigue recuperándose De buena forma Yo tengo fe Que juegue clásico Manota quiere jugar El clásico Y para mí Lo va a hacer El Manota Para el viernes Este 29 Este Va a llegar bien Y va a jugar Para mí Una fecidad De que Manota Se recupere Juega Bien Este Manota entonces Viene recuperándose De buena manera Sí, sí Bajo las órdenes De Daniel Calimales De quinesiólogo De Arzua El médico De Federico Astro También de Gonzalo Arreche Todo el equipo médico Está trabajando Incasablemente Para estar Justamente De la mejor forma Para el Manota Sí Este Pero bueno Va a jugar Nacho Suárez De titular Es una buena prueba También para Nacho Mañana Sí, sí, claro Es una prueba Para él Para ver Si está a la altura ¿No? Como ha demostrado Ya está A ver En el final del campeonato pasado Jugó Nacho Suárez De titular Le sacó el puesto A Salvador Hichazo Que lamentablemente Bueno No tuvo una buena Actuación en Nacional Y bueno Era cuestión De tiempo Que Hichazo Iba a comer banco Y Suárez Iba a tener su oportunidad Yo creo que Como todo arquero Todos tienen Como todo puesto Hay cosas positivas Cosas que tiene Para mejorar Yo creo que Nacho Suárez Cumplió con creces El año pasado Los minutos que le tocó Es un arquero Con mucha personalidad Es un arquero Que sale rápido De pierna Yo creo que Nacho Suárez Tiene esa virtud Para mí una de las mayores virtudes Es la salida rápida De pierna Es un arquero agresivo A la hora de salir A tapar una pelota Por ahí tiene que Obviamente Que ir ganando seguridad A la hora de Descolgar los centros Pero bueno Yo creo que Como todo futbolista Como todo jugador En diferentes puestos Y el del arquero Y el del arquero Es más difícil Que se dé Que generalmente Si se da Es por una lesión Como en este caso La de Mejía O vos tenés que Andar muy mal Para perder el puesto Como lo ha perdido Salvador Hichazo Pero creo que va a tener Va a tener una linda oportunidad Suárez De seguir diciendo Acá estoy Acá estoy Y bueno Y mañana Es una linda oportunidad Que tiene que aprovechar Nacho Suárez también Que no van a ser muchas Las que tenga Porque tenemos En el arco Al mejor arquero Del campeonato uruguayo En un momento extraordinario Que es Luis Mejía Sí, sí No tengas dudas Que Nacho Suárez Lo sabe Y está mentalizado En hacer el mejor partido Mañana Sabemos que el puesto De golero Es uno de los puestos Más ingratos Porque si se equivoca De golero Es gol No hay chance De que te ayude Un compañero atrás Si te equivocás Es gol Así que Creo que Nacho Suárez Es un hombre De confianza También de Recoba Que lo ha dirigido En tercera división Y que bueno Vuelve a confiar En él Tras esta lesión De Manotas Mejía Así que toda la fe Para Nacho Suárez Y que mañana Puede hacer un buen partido Esta foto De Nacho Suárez Bueno La verdad Que es un arquero Que a mí me gusta Creo que es un buen arquero Pero claro Teniendo a un Mejía Obviamente Que tiene que aprovecharlo No van a ser muchas Las oportunidades Hay un zócalo Pero De que va a jugar Nacho Suárez Metelo nomás No son pocas Las oportunidades Que se le puede presentar A un arquero Cuando hay otro Adelante Que te da Tanta seguridad Y personalidad Como Mejía Y donde todos También Más allá De que tener Un buen arquero Como Nacho Suárez Y que mañana Va a ser titular Y que le deseamos Lo mejor Todos creo que No hay un bolsilludo Que no quiere Que Mejía Se recupere Y juegue El clásico El panameño Yo creo que Nacho Suárez Teniendo un arquero Como Mejía Al lado Yo creo que Todos los entrenamientos Aprender de Manota Mejía Al lado Creo que Es satisfactorio Para Nacho Suárez Que sin duda Está en el proceso De crecimiento Tiene mucho Para dar Y para aprender Así que bueno Yo creo que Mañana en el parque Cuando salga A calentar Obviamente Toda la gente Lo va a aplaudir Le va a dar la confianza A Nacho Suárez Que es nuestro arquero mañana Olvidate Me imagino Una ovación Un aplauso cerrado Para Nacho Suárez Como dándole ese ánimo Vamos arriba Nacho Que es tu partido Y bueno Desde acá obviamente Le mandamos ese aguante Arriba Nacho Suárez Ojalá que pueda Aprovechar esa oportunidad Y que haga un gran partido Mañana Porque como dice Acá En el chat Muchos tricolores también Que están ahí Dándole el aguante También al Nacho Suárez Porque va a ser El titular mañana Dice Es que no queda otra Dice Fede González 1899 No queda otra No podemos depender Solo de Mejía ¿No? Lógicamente Es importantísimo Tener un buen arquero También suplente Y que ese suplente Sea juvenil Creo que está bueno también Porque Es un arquero Con proyección Donde estuvo en la selección También ahora La que fue La que participó Para el preolímpico Pero bueno Ya nos vamos a meter En la información Ayer Javi Antes Jugó la sub-20 Uruguay Jugó la sub-20 Uruguay Sí Jugó contra Rusia Creo que caímos 1-0 Pero lo más importante Quiero decir Es que el arquero Federico Bonilla Sí Atajó Hasta el viento Hasta el viento Un gran arquero Federico Bonilla Con gran proyección Está en la sub-19 Está en la sub-20 De nacional Sí, de nacional De sub-19 La cuarta Sí, la cuarta Así que bueno Tener en cuenta también Sabemos que bueno Siempre un arquero Juvenil Por ahí Le cuesta debutar Pero este arquero La verdad que ayer Me sorprendió Cuando vi la amistad Sur Uruguay Así que abrazo Para Federico Bonilla Que anduvo bien Federico Bonilla No es nada De Adrián Bonilla De Adrián Moles Infantiles Creo que no Pero bueno Por las dudas El abrazo para él Y dejadme Salud a Inverso Que hoy está cumpliendo Años Que ayer fue titular En la sub-20 De Uruguay Y aprovechamos el lugar Hoy cumpleaños a Galeano Sí, cumpleaños De Galeano El paraguayo Antonio Galeano Y también de Luciano Inverso Que se quedó nacional Finalmente Luciano Inverso Está en la tercera división Que dirige Rafa No salió a préstamo Tuvo chance Es ir a Progreso O sea Progreso gestionó Para llevar lo inverso También algunos clubes más Le presentaron Una oferta de sesión A Luciano Pero bueno Tanto él Como la familia Y también Nacional Bueno Decidieron que se quede en tercera A pelear un puesto Para el Chino Recoba En algún momento Así que bueno Vamos arriba Nacho Suárez Mañana que aproveche La oportunidad Ante Progreso Un rival duro Un rival difícil Que ya nos vamos a meter En la información Desde el análisis También del probable once Que para el Chino Recoba Que ha parado En estos entrenamientos Y que nos vamos a meter De lleno En la información De la mano De Cortinas de Enrollar Malvinas La seguridad Para tu comercio O empresa Comienza con Cortinas De Enrollar Malvinas El mejor precio Del mercado Todo en Cortinas Metálicas Si no puedes vivir tranquilo Y no tienes seguridad Haceme caso a lo que digo Instala Cortinas De Enrollar Su seguridad Llegó por ti Cortinas Malvinas Cortinas Malvinas Calidad y precio Para ti Cortinas Malvinas Cortinas Malvinas Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de Enrollar Malvinas Garantía en seguridad Cortinas de Enrollar Malvinas Ahí con el Seba Franco Que le mandamos un abrazo El mejor precio del mercado Contactalo al 0800 26 49 Y también de la mano De Adrián Moles Infantiles Años de experiencia En elaboración de muebles Para niños y bebés Trato personalizado Diseños exclusivos Calidad y precio Renovale el cuarto De tus hijos Mirá Todos los diseños Que tienen exclusivos Y si te ocurre Alguno que viste En internet Que te gusta Algo raro Él te lo realiza De bonilla Adrián Moles Infantiles No pide señas Los presupuestos Son sin costo El whatsapp es el 092 314 775 Escribile que te atiende Nuestro amigo bonilla ahí Y también en las redes sociales Adrián Moles Infantiles Bueno nos metemos En el probable 11 Gonzalo Un probable 11 Que sorprendió El chino recoba A ver Cuando habló en conferencia Poneme alguna de las Declaraciones Del chino recoba Alguna de las De alguna manera Declaraciones que dio El chino recoba En la jornada de ayer En conferencia de prensa Que ya La estuvimos repasando En lo que es Pasión de color radio Como las palabras También del Mauri Pereira Pero que Que bueno Que no habló El chino recoba En conferencia De esta línea de 3 Que se perfila Porque en lo previo Nadie sospechaba De que iba De que justamente Iba a poner una línea de 3 En el táctico La información de la línea de 3 Sale después del entrenamiento Y él habla antes Del entrenamiento Sí Él habla antes Habla también del grupo Que le tocó A Nacional Libertadores Ahí vemos Una placa Que dice El grupo Que tocará Que tocará Y va a ser complicado No podemos subestimar a nadie Dijo el chino recoba Una de las frases del chino Conferencia de prensa Sí señor Y bueno Y este es el probable 11 Mañana Nacional Progreso Hinchada Probable 11 Para enfrentar Al conjunto De los de la Teja Es este Con una línea de 3 En el fondo Con una línea de 3 En el fondo Que sorprende Sorprende digo Porque Nacional vuelve A este sistema Que no cuajó No anduvo Con línea de 3 En el fondo No funcionó En el verano No funcionó Ni siquiera en la altura Está bien La altura No es un partido Para hacer un análisis Pero incluso en la altura Cuando jugamos Con línea de 3 O línea de 5 Lo mejor que se vio De Nacional en la altura Fue cuando volvimos A la línea de 4 A ver Dicho esto Tampoco la línea de 4 Está funcionando A ver Vamos a decir las cosas La realidad De lo que todos vemos Nacional Viene de lograr Los objetivos O sea El objetivo de clasificar A fase de grupo Es más importante Es una obligación Sí claro Es un objetivo Que es una obligación Pero lo logramos Pero venimos de dos partidos Realmente donde no Venimos jugando bien O sea Y no viene Viene generando muchas dudas El equipo El propio Chino lo sabe Y lo declaró Y todos los hinchas lo ven Y el que no lo ve Evidentemente Bueno No está viendo los partidos Nacional Porque Nacional Contra Defensor Realmente dejó mucho Que desear Hizo un pésimo Primer tiempo Pésimo primer tiempo Después un pésimo Arranca del segundo Y termina con rebeldía Con ganas Y con los cambios Bueno Logrando el empate Sobre el final Y contra el Aguasredi Bueno Dejamos muchísimo Que desear O sea Los últimos dos partidos De Nacional Fueron malos Más allá de haberle ganado Aguasredi Y lograr el empate Ante el conjunto Violeta Fueron malos partidos De Nacional Dicho por el propio técnico Que no No encontró Conformidad Con el rendimiento Y bueno Por lo menos Fue sincero Y autocrítico O sea Nacional viene de dos partidos Donde el equipo No convence No conforma Y vemos muchas deficiencias Y falencias O sea Que Lo que venía Poniendo en cancha La línea de cuatro Los tres volantes Tampoco venía funcionando O tres puntas O sea Yo creo que a esta altura No es un tema Sistema Ahora Este sistema De línea de tres Que a veces Ha sido línea de cinco Porque es una línea de tres Donde los carrileros Como Baez y Lozano Son más laterales Que punteros Entonces Si vos jugás Con este sistema Con Gastón González De un lado Y con Galeano Del otro Y bueno Uno tiene pinta De ser más ofensivo Ahora Si vos jugás Con este sistema Con Lozano Y con Baez Que son laterales Y van a tener que hacer Mucho más en ofensiva Porque si no Más que línea de tres Va a ser línea de cinco Y más que ofensivo Vamos a ser más defensivos Yo creo que Que bueno Este es el probable Que estamos viendo Con Suárez en el arco Línea de tres Ahí con izquierdo Anthony Y Diego Polenta Baez Sanabria Pereira Lozano De la Cerrecoa Y arriba Con Carneiro Está mal puesta La línea de tres Polenta es a la izquierda Y izquierda es a la derecha Sí, sí, está mal puesto eso O sea A corregirlo Polenta es a la izquierda Y izquierda a la derecha Sí Es más Yo La información que vos tenés Que Anthony va de Libero Sí, Anthony de Libero Anthony de Libero Sí Y Polenta a la izquierda Polenta a la izquierda Y izquierda a la derecha Sí Bueno Me resulta sorprendente Eso también Me resulta muy sorprendente Que Anthony vaya de Libero El que juega por el costado Al lado del Libero Es el que tiene que ser El zaguero más rápido Manual De manual, ¿no? O sea Son cosas básicas El Libero Tiene que ser rápido Pero el que cubre Al carrilero Tiene que ser el más rápido Anthony no es lento Pero de los tres zagueros Izquierdo es más rápido No, Polenta va a jugar En la izquierda No, no, claro Pero si de Libero Va a jugar Anthony Pero por eso te digo Pero el más rápido Tendría que ser izquierdo Pero a ver si me entendés Izquierdo va a jugar a la derecha Sí Y vos me estás diciendo Que Polenta va a jugar a la izquierda Sí Bueno, Anthony tiene que jugar a la izquierda Por eso Que tiene que jugar el más rápido Ah, claro, ya te entendí Entre Polenta y Anthony Anthony debería jugar De zaguero izquierdo abierto No de Libero Me sorprendería, ¿no? Porque ahí es donde vos tenés que Ahí puede haber una estancia Entre el carrilero que sube Y el zaguero izquierdo Sí Me resultaría extraño Que Polenta se pare De stopper izquierdo abierto ¿No? Y no sea Anthony Que es el zaguero más rápido Para jugar ahí ¿No? Este, realmente No sé Vos tenés la información Que Anthony va de Libero Sí Y Polenta va de zaguero izquierdo Sí Bueno Estaría Bueno, esta imagen está mal Así que pedimos disculpas Porque está puesto Polenta en la derecha Y izquierdo en la izquierda Y es al revés Polenta va hacia la izquierda Izquierdo va a la derecha Y Anthony la información es que va de Libero A ver Dicho esto Nacional No ha jugado bien Con línea de cuatro No ha jugado bien con tres volantes No viene jugando bien Entonces Yo creo que lo que busca el chino Es variar Es variar Acá me dice Maximiliano Javier El más rápido tiene que ser el Libero Que es el último hombre Bueno Pero también Yo te entiendo eso que vos decís Maximiliano El Libero tiene que ser rápido Para mí el Libero debería ser izquierdo En todo caso Y jugar con otro zaguero derecho Pero El que juega de stopper izquierdo Ese tiene que ser rápido Porque ese es el que hace los relevos Yo te entiendo lo que vos me decís De Maximiliano De lo del Libero Y el de stopper izquierdo Que es el que le tiene que cubrir la espalda Al carrilero que sube Y deja el hueco Ese tiene que ser rapidísimo No rápido Digo Los dos tienen que ser rápidos El Libero Y el que juega de stopper izquierdo Porque si no Ahí queda tremendo hueco Porque el carrilero tiene que subir En este sistema de línea de tres Los dos carrileros son el alma Si no suben es línea de cinco No es línea de tres Es clave que Baez y Lozano Hagan un partidazo De tres cuartos de cancha hacia adelante Si no Quien asiste a los delanteros Si no Quien acompaña a los volantes Porque en este sistema Poneme otra vez la imagen Pero En este sistema En este sistema Vos sacás un volante Para poner un zaguero Acá sale Ginela Del equipo Para poner a un zaguero más Si vos jugás con línea de cuatro Juegan dos zagueros y dos laterales Vos para poner tres zagueros Tenés que sacar un volante Y para sacar un volante Vamos a quedar con un volante menos Entonces clave el trabajo Que hagan Baez y Lozano Fundamental Yo lo decía recién en la radio Fundamental O sea Lo que hagan Baez y Lozano Es fundamental Para acompañar a los volantes Y para asistir a los delanteros Si no Hacen un buen trabajo En ofensiva Los carrileros Más que una línea De tres Pasa a ser una línea De cinco Tal cual Pero bueno Yo creo que lo que busca el chino Es buscar variantes Porque también Con la línea de cuatro Y con los otros sistemas No ha funcionado Venimos de dos muy malos partidos Ahora A mí este sistema La verdad No me convence No me convence No me cierra Tiene que estar muy aceitado Pero bueno Ojalá que después Del partido ante Progreso Estemos diciendo Que fue un partidazo De Baez De Lozano Y que Nacional Bueno Mejoró Con respecto a lo que venía haciendo Si mañana Recoa va a estar confirmando El equipo Al mediodía En la charla técnica Yo decía Por ahí Por ahí Recoa Trata de buscar También un equipo Donde pueda jugar Mateo Anthony Dejar en el banco a Anthony También Uno de los mejores jugadores Que tenés Te vuelvo a decir Lo mismo que te dije En la radio Armar una estrategia Y que la estrategia Grupal Y la estrategia Y el sistema Esté Por un jugador Cambias todo un sistema Y toda una estrategia La verdad No conozco No conozco a ningún técnico En el mundo Que lo haya hecho A eso le suma Lo malo Que ha jugado Nacional Los últimos dos partidos Entonces bueno Yo creo que es un combo Es un combo De que Nacional No mostró un buen juego Es un combo De que también Mateo Anthony demostró Que tiene que ser titular Y también bueno De que Polenta Es el capitán Y también se viene clásico Entonces bueno Creo que Trató de conformar En el mejor equipo Poniendo a los mejores Dentro de la cancha Yo lo que veo Es que el equipo Que se sigue cambiando Se sigue rotando Que no afirmamos Una estrategia Que no afirmamos Una oncena Que seguimos variando mucho Y la verdad Eso la verdad A mi no es bueno Eso No es conveniente Seguimos rotando Ahora no solamente Rotamos jugadores Rotamos sistemas también Si Se ve que es una Una filosofía del chino Por ejemplo Hay técnicos Como Repeto Que quería automatización Se repetía siempre El mismo equipo Y le fue bien Ahora el chino Trató de buscar Rotar También con el tema Ahí lo arregló Mirá Ahí lo arregló Los partidos de copa Polenta va de stopper Por izquierda Y izquierda Y izquierda Y izquierda Por derecha Es magia Ahí sí Es Pedro Fenómeno No Mateo te lo mandó Javier es un buen sistema Dice Javier es un buen sistema Para el fútbol uruguayo El problema Es aplicarlo bien Cosa que No ha pasado Dice Matías DLS Para mí Lo hace También para acompañar A Carneiro Dice Juan Bueno pero para acompañar A Carneiro Juan Podés usar un 4-4-2 No tenés que jugar Con línea de 3 Para poner 2-9 O sea Mirá Recién estuvimos hablando Y debatiendo Con el padre De Mateo Anton Y con Ernesto Y nos decía Claro Una cosa es una línea de 3 Sin carrilero Y otra cosa Digo Una línea de 3 Sin extremo Vos podés jugar Con línea de 3 Y podés jugar con Este Un 9 Y dos punteros Y ahí los extremos No tienen tanto recorrido Porque tenés a los punteros Este Nacional Es un embudo No tiene puntero No tiene desborde O sea Es fundamental Lo que haga Lozano y Baez Y El problema De lo que nos decía Ernesto Inverso Porque aparte Lo vio con su hijo Porque en el verano Nacional Intentó jugar De la misma manera Y a Inverso Lo pusieron de carrilero Por izquierda Pero lo pusieron De carrilero por izquierda Sin punteros adelante Porque vos si vos jugás Con línea de 3 Lo mismo está pasando ahora Vos jugás con línea de 3 Y este sistema Pero sin el enlace Con un 3 Carneiro de 9 Carneiro de 9 Y en lugar de Recova Un puntero izquierdo Y en lugar de Ventancur Un puntero derecho González Sigareano Vos jugás así Entonces es mucho menos Recorrido Para lo que son Los carrileros Ahora Cuando vos jugás Con un sistema De línea de 3 En el fondo Con dos 9 Centralizado En un embudo Con un enlace Y sin punteros El recorrido de los carrileros Es enorme Y la cancha Le queda muy grande Para ir y venir Tienen que tener Un recorrido enorme Porque si no Si no Más que línea de 3 Pasa a ser una línea de 5 Y si vos jugás con línea de 5 Entonces Lejos de ser ofensivo Vos sos más defensivo O sea Acá el sistema Vamos a tener que ver Donde se paran los carrileros Y que protagonismo Tienen en ofensiva Para generarle juego A Carneiro y a Ventancur Y asociarse con Pereira Y con Jeremia Recova Y colaborar en la marca Con Zanabria Los carrileros Pasan a ser el corazón Pasan a ser Mirá Yo decía recién Lo que dijo Simeone En la radio Simeone declaró Hace unos días Y lo decía Fuchir El otro día Que lo entrevistamos Que los laterales Son el puesto más importante De un equipo Hoy en el fútbol de hoy Yo lo reafirmo En este sistema En este sistema Los laterales son todos Y los laterales Los dos que tenés por afuera Si andan bien Si andan bien Y te pueden solucionar Mucha cosa Si no andan No llegan Están en el medio Y bueno Y yo pregunto Los Zano y Ibai Son más laterales Que carrileros O medio punta Entonces Esa es mi preocupación Para mañana El tema de Los carrileros Porque ya lo vi en el verano Que le queda la cancha Muy grande Este Un espacio tremendo Y centralizar otra vez Demasiado el juego Este Capaz poner uno de los dos Uno de los laterales Que sea más De carácter ofensivo ¿No? O sea Tienes a Los Zano por derecha Acá me dice Javier El padre de Mateo Anthony No Mateo Anthony no El padre de Inverso Dijimos El abrazo grande Para Blas Hernández Capaz que lo dije a Anthony El padre Con el padre Inverso Hablamos recién Dice Ernesto Inverso Le mandamos un abrazo Y nos decía Esto generando el debate Capaz que uno de los dos Carrileros Tendría que tener Un poco más de vocación ofensiva Poner la existencia A Los Zano por derecha Capaz que por izquierda Poner a González No sé qué dice la gente No sé si le gusta Esta táctica No está gustando mucho Ahora vamos a hacer una encuesta Dice Yo creo que este esquema No es solo para meter Al Patrón y Anthony juntos Sino poner Un 9 más Para que Carneiro Se involucre Y asocie más arriba Dice Nahuel Rodríguez Yo sigo insistiendo Nahuel Vos para poner a Carneiro Con Ventancur No es necesario Poner este sistema Si querés poner a Carneiro Y Ventancur Podés poner un 4-4-2 Y no es necesario Poner una línea de 3 En el fondo Porque para poner Una línea de 3 En el fondo Vos ponés un zaguero más Y para poner un zaguero más Tenés que sacar un volante Como estamos haciendo No es que Como sumas un zaguero más Vos pones uno más En el fondo Para poner uno más En el fondo Estás sacando uno del medio Entonces ahí Pasa a ser fundamental Lo que hagan los carrileros Si no Si los carrileros No se proyectan Y esperemos Ojalá que el lunes Estemos abriendo este programa Diciendo Partidazo de Bades Partidazo de Lozano Para colaborar con los del medio Y para generar en ofensiva Que creo que en la línea de 3 Lo que tienen que hacer Porque si no Reitero Si no Pasás a ser más que una línea de 3 Una línea de 5 Si si Mañana es fundamental Ver cómo en los primeros minutos El equipo Se para en cancha Algo importante que decíamos Es que Progreso También juega con línea de 3 Este Vamos a ver a un Progreso Con el mismo planteamiento Que el Chino Pero con un Progreso Que ya tiene Más aceitado Y con más rodaje Esta táctica Así que bueno Vamos a ver En esa lucha táctica Entre los dos equipos Que es táctica espejo A ver quién gana la publicidad Y ojalá que sea nacional Si Acá dice Analista táctico Yaman Ducorte Dice A mí me gusta Me genera duda La calidad de los carrileros Dice este bolso Le dio confancia a Galeano Y para poner a Jeremia Lo perchó Dice este bolso No tenemos buenos punteros Por eso los carrileros Por eso Por eso Los carrileros Si pone 4-4-2 Sacás a Pereira Y no llegás a la pelota O lo pones de 5 Y pierde el medio Al menos en esta formación Está resguardado Dice Nicolás MM24 Está bien Nosotros venimos De un partido Donde jugó Jeremia Pereira Ginela Y Zanabria ¿No? En el último partido Bueno Zanabria estaba marcando solo Nadie marcaba No marcaba Nadie Nadie marcaba El único que marcaba Fue Zanabria Y había uno más todavía Jeremia Pereira Ginela Y Zanabria Frente al Agua Redi Frente Al Agua Redi Y en un momento Nos coparon en el medio Y el único que marcaba Era Zanabria Con un volante más ¿No? Resguardado y todo El único que corría Esa vez Es un tema de características No es un tema solo de cantidad Ginela no siente la marca Pereira no siente la marca Jeremia Que es el que más colabora En un momento De tanto que colabora Se cansa Y se empieza A pagar de a poco Porque Le mete mucha intensidad Y el único que queda Ahí marcando solo Contra el mundo Zanabria Entonces no es un tema De cantidad Porque la otra vez Estaba resguardado Zanabria Contra la Agua Redi Tenía a uno más todavía Un volante más De lo que vamos a jugar mañana Y sin embargo en un momento Vos veías que Nos coparon el medio Y nadie sentía la marca Entonces creo que tenemos Un tema también de característica Más de cantidad La mayoría de los jugadores Del volante que tenemos Son jugadores De buen manejo De buen pie Pero que sienten poco la marca El único que la siente Es Zanabria Y por momento Ha estado muy solo Sí Y un Cristiano Oliva Que bueno No había sido convocado Me imagino que va a salir Una lista Nueva de convocados O no Ya consulté A ver si Bueno Si Recova Edita algo De la lista O se mantiene Con los mismos convocados Que había sido en su momento Sí Poneme el chat ahí Que está la gente Interactuando a full Gracias a todos los que Están ahí interactuando Ahí el super chat Gracias a Toncho Bolso Dice buenas Gracias Toncho Ahí 75 P Bueno Me preocupa por sobremanera La ausencia de Oliva Dice Me gusta Zanabria Pero Pereira debería estar Estar ahí Estar por Recova Y poner Oliva Claro Él pondría un jugador Más de características De marca Que es lo que estamos Marcando hace tiempo Yo no sé si La verdad Digo Dice Yo no entiendo Por qué Antes de poner A Llinera Antes que Alguera Futura venta de club Sí bueno En esa lo hemos dicho también Han oscilado Entre uno u otro Pero Acá estamos hablando De características Elguera lo sumo también Dentro de las características Elguera Ginela Pereira Recova Son todos jugadores De buen manejo De buen pie De buen toque Pero que no sienten Con intensidad la marca Y tampoco son jugadores Yo diría Elguera Ginela Y Pereira Que son veloces No son jugadores rápidos No son jugadores Que su característica Sobre los demás Es que le sacan Ventaja en la velocidad Entonces Ese es un tema también Nacional tiene que jugar 4-3-2-1 Dice Federico González Acá me dice Jonathan Sexa Igualmente no es el sistema Línea de 3 o 4 o 5 Sino que los jugadores Sean idóneos en el puesto Bueno yo comparto con esto Que dice Jonathan Yo comparto con esto Que dice Jonathan Y creo que está comprobado Porque Nacional Ha jugado con todos los sistemas Hemos jugado con 4-4-2 Hemos jugado con 4-3-1 El año pasado 4-3-1-2 Ahora en el verano Línea de 3 Ahora volvemos a la línea de 3 O sea Hemos oscilado con todos los sistemas Bueno lo decía Daniel Enrique Cuando estuvo acá En Pasión de Color Play Que eso también va Es algo Es algo que en el debe De la gerencia deportiva Porque La gerencia deportiva Si tiene un proyecto serio Es Mirá El técnico que venga Estamos jugando Adaptarse Y te presentar Un proyecto deportivo serio También una cosa Que decía Enrique Que venga de la formativa también Enrique dijo otra cosa Que tenga un estilo Juego Nacional Perdón A lo que te voy a generar La controversia Pero Daniel Enrique Habló de otra cosa El gerente deportivo Habló de un proyecto En cuanto a la inserción De los juveniles El sistema Que vos elegís jugar Eso lo elige el técnico Eso no te lo puede elegir Ni un dirigente Ni un gerente deportivo Eso lo elige un técnico Lo que si obviamente Vos a la hora de elegir el técnico Elegís a qué querés jugar A eso mismo A eso me refiero A eso me refiero Al estilo Que Nacional quiera Bueno Pero cuál es el estilo del chino Te pregunto Hay un estilo definido Y del chino recoba O sea Creo que lo está buscando Creo que lo está buscando El chino Está buscando Darle un sello al equipo Y no lo está encontrando O sea No ha encontrado el once Y no ha encontrado el sistema Esa es una realidad A ver No es solamente No hemos encontrado el once No hemos encontrado El sistema tampoco Porque Nacional ha jugado Con todos los sistemas Y si vos me decías No se casa con ningún sistema O no se casa con ningún jugador Está bien Pero lo ideal Es tener Es saber A cuál es la estrategia Yo entiendo Eso sería ideal Que todos los clubes A ver Con qué equipo vamos a jugar Y ahora lo sorprendemos Con otra estrategia Difícil Sí a ver Yo creo que Salud Moreira Salud Gracias El chino Sabe que Nacional Está en el D Él es el primero Que fue autocrítico En la conferencia Eso me parece bien Porque hay otros técnicos Que se ponen en el balde Y no tienen autocrítica El chino la tuvo Pero bueno Ahora de la autocrítica Tiene que pasar al hecho De que en la cancha Veamos Un Nacional mejor Dice Flavio Goncal El abrazo Flavio dice Moreira Hay equipos Que sí eligen el estilo Y el técnico Se tiene que adaptar No, lógico Una cosa es el estilo Y otra cosa es Que se tiene que adaptar A lo que tienen Los técnicos No, obviamente Vos imaginate Por decirte algo Nacional Yo qué sé Quiera No sé Quiera jugar A La verdad A la posesión de pelota Al tener un equipo Con volumen de juego Desde la posesión Y contratamos de técnico A Rosario Martínez Y no se va a adaptar nunca O sea Obviamente O sea Por más Una cosa es lo que se quiere Otra cosa no Hay técnicos que no se van a adaptar nunca Porque no No lo sienten O no lo saben ejecutar O al revés Si vos querés tener un estilo Más combativo Más de lucha Más un equipo guerrero Y contratá Yo qué sé No sé A Por decirte algo No sé A Carrasco No 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 Digo Hay técnicos que ya vienen Con el estilo Digo Y vos tenés que Ir a buscarlo Y yo creo que Eso ha sido Una de las cuestiones De los cuestionamientos Que se le ha hecho A la gerencia deportiva La diferencia Entre los estilos De los técnicos Que se han ido a buscar Y a contratar A veces con los mismos Planteles contratados Con los mismos jugadores Estilos totalmente diferentes Pero bueno Veremos qué sucede Sí, sí Andrés me dice Rosario Martínez Falleció El saludo Obviamente A la familia Lo cité Porque Rosario Martínez Ha sido Un técnico Que ha Marcado un estilo Defensivo En nuestro país Y lo contrataban Los equipos Que peleaban El descenso Por ejemplo Porque tenía Equipos aguerridos Y desde ese lugar Se posicionó Bueno Hay técnicos Con sellos Con roles Yo creo que el chino Todavía no ha encontrado Un estilo Un estilo No Yo creo que el chino Quiere ser un técnico Que intente jugar Que el equipo juegue bien Que sea protagonista Que sea protagonista Y que juegue bien Pero no lo ha logrado todavía Y bueno Y está en esa búsqueda Y en el medio Están los partidos Donde el Nacional Tiene que ganar Y se viene un clásico Y se viene la Copa Libertadores Sí La verdad que Mañana su partido Muy importante Es el partido Previo al clásico Es un partido Donde Hay que ganarlo Para tener una semana Tranquila En cuanto Al trabajo De no dejar dudas Mañana su partido Donde Algunos jugadores También tienen que Mandar el rendimiento Una semana Para Gonzalo Carneiro Que esto Que todo lo que salió Todas las mentiras Que salieron Lo tienen que motivar Aún más A Gonzalo Carneiro Para Progreso Y para el clásico Un Gonzalo Carneiro Que le mando un abrazo Que también estoy hablando Con él en esta semana Y como Le llegó toda la El intento De desestabilización De parte del lado de enfrente Mucho humo Mucho humo Él está tranquilo Bien Está tranquilo No desestabilizar Atención Hay una pregunta Para el Gon Corvo Acá Dice Blas Hernández Me pregunta Gon ¿Cómo va? ¿Está preparado? Pero no me pongas el chat ¿Es futbolística? Es futbolística Ah, está Pensé que era Gon Decime Me dice Blas Hernández Blaser Gon Tirate la data Tirate la data De Mejía Para el clásico Quiero porcentajes O sea, le gusta cuando vos Porcentajes Dame porcentajes Blas Hernández Dice Tirate la data Quiero porcentajes Corvo Y bueno, hoy Hoy Atención Hoy viernes 22 de marzo A una semana Atención Estamos en un 55 que no A 45 que sí ¿Qué? Ah, pero Está malena la cosa entonces No, no Bueno, pero ¿Cómo malena? Estamos casi en un 50 o 50 Falta una semana Ah, yo pensé que Pero no Pero pará O estás haciendo una proyección Pero bueno Pero que cada día aumenta Un 5% más O un 10% más Estamos recién a viernes Hoy 50 que sí Hoy Hoy 45 que sí 55 que no Es un buen número para vos Para mí es un buen número, sí ¿Qué quiere que le diga 80-20? No Lo que pasa es que Él ya se está proyectando A que lo proyectes Al jueves Ah, bueno Para mí Mejía va a jugar el clásico Yo no tengo fe Que Mejía juega el clásico Mejía no se lo va a perder Para mí no se lo pierde De ninguna forma Acá me dice Blas Hernández ¿Cómo malena? Una fiesta Bueno, yo lo que pasa No, por eso ¿Qué quieres? Ah, bueno, está Entiendo Yo quería algo más contundente Ya proyectándome al día antes Hoy viernes así están los porcentajes Después el día antes Ojalá que esté 90-10 El día antes que esté 90-10 Bueno, ¿qué especulás? Yo creo que sí Para vos juega el clásico Para mí juega el clásico Bueno, atención El Corvo Un pálpito, obviamente Porque esto es En base a informaciones Día a día Pero el pálpito tuyo En base a lo que hablaste Con Mejía Con la sanidad Es que juega el clásico Sí, sí, para mí Mejía juega el clásico Y bueno, ojalá que sea la figura del equipo Después otra pregunta que me llega para usted Guillermo Pebe Guillermo Pebe ¿Qué sé yo? Atención, ¿dónde queda eso? Es ahí en Canerones y Pablo de María ¿Qué sé yo? ¿Es top 1? Sí, es top 1 hoy viernes En el segundo pongo la China Ahí en Centenario y Juanico Sí Eso no es para tan grandes Es un público más 19-20, 22 Ahí Más chiquito Más chico Más pendex Sí, claro Pero por eso estoy tirando para todos los gustos ¿Y más de 30? No tiene Y más de 30, sinceramente No tiene Porque no he ido No tiene Yo estoy más de 25, 26 Pero por ejemplo, caemos Caigo Caigo con Bazzi Y caigo con Bazzi ¿Sabes qué te recomiendo para que haya con Bazzi? Garrison No Garrison ¿Viste dónde estaba así, marrón? Aguante la China, dice Álvaro Sánchez Claro, no solo para toda la gente de la China Con top 3 de mermeladas de Montevideo Uno, mermelada de Ivo Creo que la mermelada de Ivo con manteca Es la despegada Mermelada de Durano Y bueno, yo creo que está Dice Andrés Fácil ¿No es Montevideo Music Box eso ahí? Bueno, Montevideo Music Box es el local Claro La China se lo baile que funciona en Montevideo Music Box Muy bien, muy bueno Bueno, una actualidad Una actualidad hoy es viernes Una actualidad para los nocheros ahí Una actualidad de Corvo de la noche ¿Qué pasa con Galeano? Preguntan acá No, Galeano es decisión técnica, ¿no? Del Chino Recoa ¿Qué pasó? De titular A, bueno, prácticamente no jugar El Galeano Me ha encontrado a Uwe Reddy Estuvo en Tancur de puntero derecho Cuando teníamos a Galeano Es una decisión técnica del Chino Es una decisión técnica No lo he visto bien en los entrenamientos Por lo que pude saber A Galeano Y bueno, es por eso que no estás jugando Sí, me resulta extraño, ¿no? Que Galeano ha tenido pocos minutos En un Nacional en los últimos dos encuentros Donde faltó por derecha Bueno, algo de intensidad, ¿no? La verdad dice Javier, decí la cosa que me es hablar de fútbol Pero si me preguntaron eso ¿Qué quieres que haga? No, claro Son preguntas Estamos hablando de todo Pero bueno La realidad hinchada es que Bueno, yo tengo que preguntar, ¿no? Ahí vamos a hacer una encuesta A ver, de este sistema que prepara el Chino Acá 110 razones que siempre están en el chat Dice Un sistema se estructura en función de los mejores jugadores Los que atraviesan su mejor momento Luego los suplentes se ganan el puesto Superando el rendimiento de los titulares Si no se desvirtúa todo Dice 110 razones Y bueno, es lo que de alguna manera Yo creo que hay jugadores que obviamente A ver, acá hay titulares Acá hay titulares O sea, Izquierdo es titular Mejía es titular Ahora está lesionado Polenta es titular Bueno, Anthony Se ganó la titularidad Ahora en esta línea de tres Van a jugar los dos Zanabria es titular Pereira es titular Bentancur es titular Carneiro es titular Yo creo que hay Una línea de titulares Pero no se encuentra el equipo Porque ha oscilado Porque también faltan las alternativas Para los engranajes Por afuera no han rendido Los jugadores que han jugado por afuera González empezó bien Aquel partido con Liverpool El primer partido Nos ilusionó a todos Pero fue un espejismo Creo que no volvimos a ver A González Así Yo la tengo una febara Igual en argentino Capaz que en algún momento Se despega Condiciones tiene Pero por algo Bueno, todavía no ha rendido Pero bueno Seguimos con más pasión Ticolor Aquí de la mano De único capilar Ya sabés Único capilar Un tratamiento definitivo Un tratamiento capilar Único y definitivo Para siempre Con resultados espectaculares Y para siempre Ya sabés Único capilar Recuperá ese pelo Te están apareciendo Las entradas Te está cayendo el pelo arriba Ahí Bueno Si tenés Ahí Son los primeros indicios De que te vas a quedar pelado Yo que vos actúo ¿No? Que es más fácil ahora Que si te tenés que poner Mucho más pelo Más adelante Así que aprovecha Único capilar Que es una empresa joven Con profesionales de experiencia Que nos invitan a viajar A Buenos Aires, Argentina A hacer este tratamiento Porque sale la mitad de precio De lo que sale en Uruguay Único capilar Con la doctora Florencia Que le mandamos un saludo Que va a estar en Uruguay Va a estar viniendo Una vez por mes al Uruguay Y el 5 de abril Es su primera visita Acá al Uruguay Y ya tiene un montón De bolsilludos Que fueron agendados Para hacer ese diagnóstico Sin costo Que siempre es importante Ese trato personal Presencial Y bueno La doctora Florencia Nos recibe El 5 de abril ¿Querés agendarte Para ese diagnóstico Sin costo? Ahí en Instagram Único.capilar Así los buscás Mensaje directo O hay un link Para escribirles Por también Whatsapp Y la web Único.capilar.com.ur Perdón Único.capilar Es el Instagram Y Único.capilar.com.ar La web Una empresa joven Reitero Que realmente Trabaja muy bien Y bueno Tenemos conocidos amigos Que se hicieron el tratamiento Están muy contentos Recuperaron ese pelo Y están con todo Se volvieron a peinar Dale Que no se te caiga en la chapa Volvé a peinarte Bueno Acá la gente se ha copado Con la pregunta suya Top 3 Están preguntando muchas cosas Están a un coro Top 3 De hoteles de alta rotatividad Hay Top 1 No hay Top 3 Top 1 El Edén El Edén En Morelia y Casi Camino Carrasco Está El Edén En Morelia y Casi Camino Carrasco El Edén.com.u Y 36 habitaciones temáticas Para salir de la rutina Sábados y domingos 4 por 1 2 por 1 Todos los días La verdad El mejor Tenés 6 habitaciones Con jacuzzis Las imperiales Que están espectaculares Entrá a la web El Edén.com.u Y vas a ver El abrazo a Nico A Gerardo Hoy es viernes La verdad Te recomiendo Que reserves online Dice Ojalá Anthony Que estoy esperando Una transferencia A mi tarjeta Dice No sé a qué se refiere Ahí Ah no Están hablando Entre los bolsos del chat Ahí Es cierto Esta línea de 3 Con estos jugadores Nunca se jugó Dice Diego Román Y eso es una realidad Que es la primera vez Que esta línea de 3 Con Anthony Polenta Y Izquierdo Nunca jugaron En una línea de 3 No nunca jugaron Ojalá que se haga bien Por el bien De la general Acá dice Juan Suárez Javier Al jugar con Baez Y Lozano de carrilero No es ponerlo fuera de puesto Y bueno Van a tener que A ver Yo sigo insistiendo Este es un sistema Línea de 3 En el fondo Con dos carrileros Que son la vida Cómo funcionen Los que juegan De carrileros Es la vida Para Carneiro Ventancur Si los carrileros Tanto Baez Como Lozano No llegan A posiciones ofensivas Como tienen que llegar No están Permanentemente Son el corazón Del equipo Para llegar Asistir a Carneiro Y a Ventancur Y también para generar Juegos por el medio Colaborando en la marca Con Zanabria Si se tienen que cerrar O generando También con Pereira Y con Recova Es fundamental Los que puedan rendir Baez y Lozano Mañana Y si No sé Son laterales No son carrileros Yo creo que si vos Jugás con una línea de 3 Y capaz que jugás Con Galeano Y con González De carrileros Y bueno Son jugadores Con características De ofensiva No de defensa Como Lozano y Baez Pero bueno Vamos a ver Esperemos que rindan Y que no nos Termine siendo Una línea de 5 Algo que me gusta Del equipo Es que Jeremías Recova Va a jugar en su puesto Que para mi El puesto de Jeremías Recova Es 10 No va a jugar Ni por izquierda Ni de volante Por derecha Ni por izquierda Va a jugar ahí De enlace Yo creo que A Jeremías Recova En su mayor En la mayor virtud Es cuando juega por adentro De enlace No cuando juega por afuera Así que creo que Este sistema también A Jeremías Recova Le cae mejor Sí, acá dice Leonardo Línea de 3 De nuevo Para mi no funciona Saludos Acá dice Nazareno Cruz Los laterales para ir arriba Y volver Tienen que tener Dos pulmones Y sí Dos pulmones Como todo el mundo Nazareno La verdad Tres pulmones No, no Dos pulmones Tenemos todo Sí, sí Me acuerdo una vez Más entrenado Menos entrenado Más tomado Menos tomado Me acuerdo una vez Que no sé qué jugador Declaró Y dijo Tres pulmones Como todo el mundo Una cosa de loco Pero bueno El error Javier En los carrileros No la línea de 3 Tienen que ser medios Dice Joel Javier Este equipo Es para Carrasco Dice Darwin 1992 Héctor Cruz Dice Bueno Se saludan ahí Con los bolsos Acá dice Sí Corvo Pero Pereira No puede jugar Doble 5 Dice Este tricolor Y porque no marca Diego Romay Pero siempre En un En un doble 5 Está uno Que tiene más de marca Y otro más técnico O sea Es una mistura Los dos Sí, pero también Tienen que colaborar Bueno, sí Carvallo Colaboraba bastante Bastante Por ejemplo Bueno, capaz que pegue un poquito más A Pereira en la marca Pero en un doble 5 Pueden jugar perfectamente Por ejemplo Felipe Carvallo Que jugaba al lado Del que marcaba Felipe Carvallo Jugó al lado del Torito Y en algún momento Jugó al lado de Jonathan Rodríguez Bueno, el año pasado El nacional campeón uruguayo 2022 El doble 5 Era Jonathan Rodríguez Y Felipe Carvallo Por eso El Jonah marcaba y metía Carvallo generaba Pero tenía una intensidad tremenda Sí, colaboraba mucho más O sea No tenemos hoy Un jugador con la intensidad Y la velocidad Que tenía Felipe Carvallo Entonces, digo Yo creo que estamos teniendo Un problema en el mes Eso es notorio Lo hemos dicho Pero no Pereira, dámelo Dámelo a Pereira Pero si solamente marca Zanabria Y vamos a seguir teniendo problemas Sí, sí Porque la verdad que Mauri no está sintiendo la marca No le mete intensidad en la marca No lo siente Sinela cuando ha jugado Y bueno, y por momentos Hay partidos que No pasa nada Juega Pereira Zavala Recoba Y no pasa nada Y Sinela Y le haces tres goles A Wander Pero hay otros partidos Como contra defensor Que sí pasa O contra el agua Redi también Que nos sacaron la pelota Y el único que tenía marca Para después que Te la sacaron Para recuperar Zanabria Y los demás La veían pasar Sí, con respecto a Dijiste a Felipe Carballo Estuve hablando con Felipe Carballo En estos días ¿Qué dice Felipe? Este Se está recuperando De una lesión Este Que hace tiempo que Que lo tiene Lo tiene a maltraer Este Creo que es una 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 pubalgia Hernia deportiva Es lo que tiene Lo que tiene Este Mirá Carballo Que fue una de las causas De la pubalgia Bueno Este Pronta recuperación Desde diciembre Que nos juega Carballo Pronta recuperación A Felipe Entonces Ante esta lesión Acá me dice Santiago Sosa Javier En el clásico de verano Nacional ¿No jugó con línea de tres? En el segundo Seguro que no Ojo En el segundo En el segundo Seguro que no En el primero Creo que sí Y la verdad Que dejó mucho que desear En el primero Si jugó con línea de tres Que no recuerdo ahora Pero Creo que fue uno De los temas de debate De que en el segundo Nacional Tenía que poner línea de cuatro Pero primero como salimos En el primer clásico Empatamos y ganamos por penales Que la sacamos regalada En el segundo tiempo ¿Te acordás? Pero Creo que En un momento Jugó con línea de trece Javier tiene que ser suplente Jere dice Tiene que ser suplente Porque Mauri No puede salir Javier Sacarrecova Ponía Pereira de enganche Y en el medio Oliva Dice Federico Talento Bueno Esa es una de las cuestiones Que puede ser Sí Este Es una de las De las posibilidades Federico Un abrazo a Federico Talento Poneme el chat Un abrazo grande A Federico Talento Que propone Poner un jugador Con características Que sienta un poco más La marca Y bueno Y poner a Pereira Más suelto Esa puede ser Una posibilidad también Corvo Dice Daniel Romay ¿Cairus está convocado? ¿Cairus? Felipe Cairus En principio Sí todavía no ha salido Todavía no salió ¿No? Todavía no salió En la lista de convocados Que va a salir en breve La lista de convocados Acá dice El segundo jugó con Galeano El carrilero prácticamente Javier No Flavio En el segundo Nacional No jugó con línea de tres En el segundo Nacional Jugó con línea de cuatro En el fondo En el segundo clásico Nacional jugó con línea de cuatro En el fondo Acá lo que se está discutiendo Es si jugó con línea de tres En el clásico O no En el primer clásico Este Creo que jugó Este El primer tiempo Me parece Pero en el segundo clásico Jugó con línea de cuatro Que este Galeano jugó prácticamente de ocho Adelante del lateral Jugó Lozano Del lateral derecho Y jugó Baez Del lateral izquierdo En el segundo clásico Y Nacional jugó con cuatro En el fondo Este Y con tres en el medio Por momentos cuatro Porque Galeano Bajaba a colaborar Y con Carneiro Y Ventancur arriba Eso fue en el segundo clásico Fue donde mejor Nacional jugó Acá dice Lo que pasa Que ya tenés Una línea de cinco Prácticamente Si ponés un doble cinco De marca ¿Quién juega? Tiene que andar Tienen que andar los de afuera Y llegar Bueno, en eso también tenés razón Maximiliano Veloso Nacional jugó con línea de tres El primer clásico Fue Mejía en el arco Franco Romero Velázquez Y Polenta Claro Que fue el clásico El primero Que la sacamos regalada Y que la verdad No jugamos nada Lozano Baez Mauri Pereira Ginera Zabala del Lace Carneiro Ventancur Bien No, Flavio Pero estás discutiendo otra cosa Javier puso a Galeano de puntero Y prácticamente fue carrilero La discutimos Y me terminaste dando la razón Sí, Flavio Pero en el segundo clásico Nacional jugó con línea de cuatro Estamos hablando Si jugó con línea de tres O línea de cuatro En el segundo clásico Jugó con línea de cuatro Jugó Lozano De lateral derecho Baez De lateral izquierdo Franco Romero Polenta Pereira Ginela Zanabria Galeano Ventancur Y Carneiro Esa fue la formación Del segundo clásico Donde Nacional jugó Con línea de cuatro Donde Galeano Jugó prácticamente De ocho Pero había un lateral No jugó de carrilero Porque jugó de ocho Había un lateral Carrilero es cuando jugás Con línea de tres Dos por afuera Cuando jugás con línea de cuatro No es carrilero En el primero sí jugamos Con línea de tres Y por eso recuerdo Que después del primer clásico Todos de alguna manera Pedíamos que volviera A la línea de cuatro Porque Nacional No había jugado No había convencido No nos había gustado nada Sí, sí, fue que bueno Fetejamos todo Que la línea de cuatro Volvía en ese clásico Y bueno Por suerte Lo pudimos ganar Acá dice Luis Falcao Que genera un tema polémico A ver ¿Qué dice? Dice Luis Falcao Dice La línea de tres la pone Para no sacar a Polenta Esa es la realidad Era Más o menos Lo que yo decía Pero yo hacía el foco En Anthony En colocar a Anthony Como que tiene ese problema Decís Que no quiere sacar a Polenta Y a la vez también Quiere poner a Anthony Sí, para mí sí Y por eso Arma este sistema Para mí sí Bueno, si es así Gonzalo La verdad Para mí sí Es algo de opinión No de información Para mí No, está bien Pero si llega a ser así Yo la verdad Quedo muy preocupado Porque la verdad Armas todo un sistema Cambias todo un sistema de juego Obviamente que le pesa al chino Que Nacional No creo No está jugando bien Tampoco Trata de buscar Y dentro de esa búsqueda Trata de poner A Anthony con Polenta Bueno, la última Flavio Porque si no Estamos nosotros Un mano a mano Y no seguimos Dice Javier lo puso de 8 Y qué postura tenía Prácticamente estaba al lado De Lozano Dejate de joder Tenés razón Flavio Pero eso no quiere decir Que jugaste con línea 3 Acá estamos hablando De otra cosa Estamos hablando Si en el segundo clásico Nacional jugó Con línea de 4 O con línea 3 Nacional En el segundo clásico Jugó con línea de 4 Lozano fue el lateral derecho Ese es lo que estábamos discutiendo Después de dónde Se paró Lozano Si más abajo Más arriba En la derecha Colaborando Eso es otro asunto Estamos hablando Si jugamos Con línea de 3 O línea de 4 Y bueno Y en el segundo clásico Nacional mejora Entre otras cosas Pues bueno La gente Todos pedíamos Volver a la línea de 4 Dice Novena Anthony De lateral izquierdo Dice Radio Manía Uruguay Y bueno El Liverpool Jugó poco Pero jugó Pero jugó Sí Yo creo que Podría en algún partido Probarse A ver cómo funciona De lateral izquierdo Mateo Anthony Pero También Es sacarlo de puesto Cuando está rindiendo Muy bien De zaguero Dice No importa si es Maldiño Polenta Si jugás mal Lo tenés que sacar Dice Luis Sánchez En el segundo clásico Juzgó con línea de 4 Diego Román Sí Está claro Diego Eso fue así No tenemos carrileros claros Para jugar así Dice Bolso 1899 Por fin Dieron el clavo Esa es la razón No le dio la nafta Dice Alejandro Silveira Que hablan de que Bueno No le dio la nafta Para sacar al capitán Y también Para tener que poner A Anthony Entonces arma Este línea de 3 Yo creo que Recuerdo Eso es la personalidad Como para Poder Tomar algunas decisiones Difíciles Pero Yo creo que Para mí Recoba Dejarlo a Anthony En el banco También le Pensaba Bueno Es un jugador Que Es el El que más Está rindiendo Capaz que es uno De los top 3 De los jugadores Que más elevado Este rendimiento No lo voy a dejar En el banco Y a eso se le suma Que Nación No está jugando a nada Y bueno Dentro del cambio De sistema Lo voy a poner Acá dice Tanto cuesta aceptar Que hoy Anthony Está mejor que Polenta Ya está Dice Saquen a Polenta Y listo No es un club de amigos Esto es nacional Dice Cafú Cafú 182 Después Juanma 1899 Dice Aguante Polenta En los clásicos Siempre rinde Gana las divididas Mete Y va para adelante Dice Juanma 1899 Que yo comparto En los clásicos En los clásicos Tremendo Recova Recova dijo Que le cuesta Tener un plantel Largo Y por eso Hace rotaciones Le pesa el plantel Dice Y pregunta acá Flavio Acá Polenta Es el capitán Y en el clásico Debe jugar Dice Diego Romay Javier Es cortita El chino Le tiembla el pulso Para sacar a Polenta La mayoría Coincide Tenemos la saga Campeona del Uruguayo No sean malos El escudo está por encima De cualquier jugador Dice Adagui 1992 Anthony también Debe jugar Bueno Ahí se genera Estos temas Acá Nicolás dice La línea de 5 Está bien Javier Hay que frenar A Leo Fernández Silvera Y Sequeira A Polenta Se lo comen Si no Y a Anthony Le puede pesar La presión Dice Nicolás Bueno Que Nicolás propone Poner la bañadera O sea Nicolás está diciendo Ni siquiera La línea de 3 Nicolás propone Ir a meternos la bañadera Y a defendernos Y a respetar al rival Demasía Yo que sé Y eso Lo querés probar Contra Progreso De local en el parque No me cierra De Progreso De local en el parque También Nos tenemos que meter Todo atrás Refugiar Y tener cuidado Con ellos Ya se la pasa a Pedro Yo que sé A mí me gustan Los equipos con equilibrio Que ataquen bien Que defiendan bien Pero que ataquen bien Y defiendan bien Es algo que No lo estamos Podiendo lograr Y bueno Creo que está buscando El chino alternativas Ojalá que Vengamos el lunes Que es lo que más queremos Y el lunes En el play del lunes Estamos diciendo La línea de 3 Anduvo volando Los carrileros Funcionaron Y ir al clásico Con esa confianza De que este Es el sistema Y este es el equipo Ojalá Que eso es lo que más Queremos Enfrente Vamos a tener un equipo Querida hinchada Que nos están mirando Enfrente va a haber un equipo Que juega con línea de 3 Nosotros lo pudimos confirmar Con Santi Pereira Que es hincha de Progreso Que trabaja en carga deportiva Y nos decía Que Que bueno Que Progreso Juega con línea de 3 Que uno de sus goleadores Del equipo Es uno de los carrileros O sea Progreso juega con línea de 3 Y uno de los carrileros Es una daga Es uno de los goleadores Del equipo O sea que vamos a jugar Contra un sistema espejo De Progreso Que también juega con línea de 3 Y con 2 carrileros Y uno de los carrileros Es el goleador del equipo Uno de los goleadores del equipo Así que Digo Enfrente va a haber un rival De respeto Que ya juega con este sistema Digo Eso es un tema también Un equipo que ya tiene Un sistema totalmente aceitado ¿Vos le pones el mismo sistema espejo? Y a veces Los técnicos Utilizan eso Para contrarrestrar Contrarrestrar Perdón Lo otro O sea que Lo primero es defenderse No A ver En un sistema espejo Si el rival Podés pensar en atacarlo Con la misma táctica En un sistema espejo Si los carrileros del rival Son más ofensivos Que los tuyos Te meten pa' dentro Y no es línea de 3 Línea de 5 Y los El partido en línea de 3 Se va a jugar con los carrileros Si los carrileros del rival Son más pulsantes Más ofensivos Y tienen más protagonismo En ataque Y los nuestros Van a terminar Al lado de los dos agueros Y van a terminar en línea de 5 Claramente Recova Le va a pedir Que sean intensos Y vayan al ataque A los carrileros Una cosa es lo que le pide Otra cosa es lo que le puede dar Pero una cosa es lo que le pide Otra cosa es lo que le puede dar Por eso estamos hablando De características Vos estás poniendo Dos laterales Sigo como carrileros Y bueno Entonces yo no Puedo pretender Que sean punteros Cuando son Tienen de oficio Ser laterales Bueno Está la lista de convocados Está la lista de convocados A ver Poneme la lista de convocados De la mano de baterías Excel De baterías Excel La batería Con más energía La que nunca te deja a pie La que importa y distribuye Obracel Sociedad Anónima Para todo el Uruguay La web Obracel.com Ya sabés La batería con más energía Nunca te deja a pie Son las que suenan En todo el interior Se están vendiendo Las baterías Excel A full Si las querés comprar O distribuir en cualquier punto De Uruguay Te paso el WhatsApp Ahí están Contactalo 099-169-120 De la web Obracel.com Baterías Excel Las que suenan Las que tienen más energía Está la lista de convocados En Nacional para mañana Contra el Progreso Están los arqueros Ignacio Suárez Y Facundo Machado Los defensas Polenta Izquierdo Anthony Franco Romero Están los Sano Báez Obviamente Elguera Ginela Se mete Oliva En la convocatoria Este anteprogreso Está la imagen Zanabria Jeremías Recoa Castro Zavala Pereira González Galeano Évere Carneiro Santanderio Ventancur Bien Ahí está Esta es la lista ¿Hay alguna sorpresa? ¿Algún ausente? Y ausencias Que es lo bueno Haller Que no se recuperó Haller sigue lesionado Sigue lesionado Este Y después no No hay No hay No hay ningún jugador Bueno Lo de Mejía Obviamente Mejía Se está recuperando Del desgarro Pero después No hay ninguna ausencia Están todos El abrazo grande Poneme ahí El chat El abrazo grande A Ítalo Querido Vamos arriba Ítalo Que me dice Abrí la cabeza Moreira ¿Cómo te cuesta Que los sistemas Se pueden lograr? No te quedes En la prehistoria La línea de tres Es buena Allornate Me dice Ítalo No es un tema De allornarse O no allornarse Es un tema De lo que se ve En el campo de juego Ítalo Y los sistemas Tienen también Vos para poner un sistema Tienes que tener Jugadores Con características Para aplicar A ese sistema No es un tema De allornarse O no allornarse Lo que te gusta No lo que te gusta Una cosa Es lo que se ve Nacional Este año No ha jugado Bien con línea de tres Es un dato objetivo Los partidos Que ha jugado con línea de tres No lo ha jugado bien A favor Del chino Es que la verdad Los últimos dos partidos De nacional Fueron malísimo Y jugamos con línea de cuatro Y la línea de cuatro Tampoco está resultando Y los sistemas Que ha usado No está funcionando Entonces Yo creo que va más allá Del sistema Nacional No viene jugando Ha jugado Relativamente mal O dejando dudas Con todos los sistemas Es entendible Que quiera meter Un cambio Que quiera buscar Alternativas Porque también Los últimos dos partidos No es que vamos a jugar Con línea de cuatro Y vamos tranquilos Porque venimos jugando Los últimos dos partidos Con línea de cuatro Y con un tres volante Y también hemos tenido problemas Yo creo que es un tema De características Lo decía un bolso Recién en el chat Hace un rato No es un tema De sistema A esta altura Es un tema De las características De los jugadores Que se ponen Para jugar Con esos sistemas Creo que estamos poniendo A veces Jugadores Estamos poniendo jugadores Muchas veces En algunos sistemas Con características Que no son para esos sistemas O que nos falta algo Por ejemplo Cuando jugás con tres En el medio Y vemos que falta Que uno de los dos Que uno de los dos volantes Que acompañan a Zanabria Tengan otra intensidad En la marca O otra característica Más agresiva A la hora de recuperar La pelota Cuando jugás con tres Como hemos jugado Con cuatro, tres, tres Y hemos visto que No hemos jugado Con punteros Como se tiene que jugar En un sistema De cuatro, tres, tres Y cuando hemos jugado En un cuatro, cuatro, dos Donde jugás con dos, nueve Los días fuera No han estado duchos Para abrir la cancha Y bueno Hemos tenido Y bueno Ahora la duda Que genera en este sistema Previamente No es el sistema en sí Sino los jugadores Que se ponen Para este sistema Donde vos pones En una línea De tres final A dos laterales Este Que tienen que tener Un protagonismo De ofensivo Como punteros Y que bueno Hay que ver Cómo funciona Pero que A priori Me parece que son Las características De algunos jugadores Para aplicar Cierto sistema Y no los sistemas en sí Sí, sí, tal cual Ojalá que mañana Veamos una mejora Sinceramente Que funcione Es lo que más queremos Más es una previa Clásico Yo creo que Es fundamental Para Recoa Que mañana Le salgan bien las cosas Es clave Es fundamental Para el chino Que mañana Le salgan bien las cosas Para trabajar tranquilo Para tener una semana Enfocado 100% En el clásico Para la gente Para la hinchada Para pasar una semana bien Así que bueno Ojalá que mañana Ganemos Que lo más queremos Acá me dice Diego Román Y Javier Coincidís que los jugadores Son muy regulares En sus rendimientos Y sí Coincido que está Habiendo mucha irregularidad Que eso también puede ser Porque no hemos afianzado Un once titular No hemos afianzado Ni un sistema Ni un once titular Entonces Hay irregularidad También en los rendimientos Individuales Que dependen también De los rendimientos colectivos ¿No? Esto es fútbol Es un Este Son once Tenés que Para que funcionen Los equipos Tenés que armar circuitos Sociedades Y cuando vos Este Venís cambiando Es más difícil Que se afiance Un rendimiento Y una regularidad Colectiva Individual ¿No? Entonces Empieza a aplicarse Esa irregularidad Que bueno Que ojalá que Empiece a terminar Desde mañana Mañana es el primer partido Que va a tener nacional Donde no hubo Este Partidos entre semana Y donde la semana que viene No va a haber partido entre semana Previo a llegar el clásico Entonces digo Esperemos que a partir de mañana Empecemos a ver Este Un equipo Que se afiance Y un sistema Que se afiance Para eso Es fundamental ganar Y es fundamental rendir Pues yo creo que también Me da la sensación Que el chino Estaba oscilando también Porque el equipo No 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 confirma Si juega un partido bien Y le hace tres goles a Wander Va al otro Y Y venimos en un Electrocardiograma De sub y baja De rendimientos Donde no hemos confirmado Rendimientos Para que el chino Vuelva a repetir Un esquema O Un once Más allá de la rotación Que ha querido aplicar Bueno en el banco Suplente va a estar El paraguayo Santander Que hizo un divertido Pimpón Este En Twitter con Nacional Y está para A ver Poneme acá con los dos A ver que El paraguayo Santander Que ya lo vamos Este Ocupa toda la pantalla Dice Pedro A tener al paraguayo Santander Que muchos lo vieron Mauricio Pereira Desconocido Eso no hay Que cerrar los ojos Tampoco Si La verdad Lo hemos dicho Diego La verdad Estuvo desconocido Contra el Aguas Reddy Hizo un buen partido Ante Defensor Lo se termina sacando Racoa Pero hizo un buen partido Ante Defensor Mauricio Pereira Y hace un mal partido Ante el Aguas Reddy Bueno Para partido con Progresos Si hubiese jugado El fin de semana pasado No estaba convocado Porque le habían dado descanso Por eso físicamente También sintió el trajín Sí claro Sintió Y Mauricio Pereira No paró nunca O casi nunca Era de los De los jugadores que más 100 arranca el año Bueno 100 arranca el año No viajó a la altura No viajó No fue Se quedó acá No no 100 arranca el año Yo que se Bueno son los jugadores Más veteranos que tenemos Si está Pero digo O sea no tiene 20 años Ya no es el Mauricio Pereira 20 años Hay que administrarlo también Si si Yo entiendo al chino No no está bien O sea Yo también Lo entiendo Y la realidad es que el Mauri Contra el Agua Redijo Fue el primer partido Que rindió mal Fue un mal partido Lo saca bien el chino En el segundo tiempo Estaba El partido más importante Es el del semestre Estaba perdiendo muchas pelotas O sea fundamental Que Mauri Que bien Que mejore Si necesitaba un descanso Era lo que necesitaba Capaz que mañana La rompe Es fundamental Pero bueno Vamos nacional Vamos arriba Digo más allá del debate Y del intercambio Las cosas que pueden salir A mí me gusta Y me entusiasma Que juegue Carneiro Y Ventancur arriba O sea a mí me gusta La posibilidad que juegue Perdón Ventancur con Carneiro arriba Que tengamos 2-9 Que Carneiro no juegue solo Pero reitero Para eso Tiene que haber un equipo Que funcione colectivamente Y que le llegue la pelota Que le llegue la pelota Ventancur y a Carneiro Y que no le llegue Con los pelotazos frontales Y sí Yo creo que a Carneiro Le va a ayudar Que esté Ventancur Un Carneiro Que no había estado En su mejor nivel En los últimos partidos Yo creo que La entrada de Ventancur Le va a ayudar Así que bueno A ver que dice El paraguas Santander En este divertido ping pong Nombre completo Federico Javier Santander Mereles Fecha de nacimiento 4 de junio del 91 ¿Dónde naciste? Asunción Paraguay Un apodo Ropero Altura 1'89 Debuto oficial El ropero 2008 Contra Tacuarí No hay paraguas Tenía 16 años Mi nato ¿Por favorito? ¿El mundo? Sí Es Lata I am God ¿Una película o serie Que tengas en mente? Serie Prison Break ¿Lugar para irte de vacaciones? Maldivas Si no fueras futbolista ¿Qué serías? Y Electricista Como mi papá ¿Emoji que más usás? Emoji El dedito ¿Comida favorita? Milanesa El asado O milanesa Salado o dulce Dulce ¿Dormir con sueño O comer con hambre? Dormir con hambre Dormir con sueño Comer con hambre Playa o piscina Playa Todo el día ¿Con qué compañero Irías a la guerra? Con polenta Con polenta ¿Con qué compañero Irías a la guerra Con polenta? Eso te dice todo Lo que transmite Es el capitán del cuadro Lógicamente Y en ese sentido Creo que estamos tranquilos Si hay algo que duermo Tranquilo Como hincha de Nacional Y el equipo Es la personalidad Tenemos jugadores Con mucha personalidad Con mucho Con mucho temperamento Huevo Y bueno Y a falta de fútbol El otro vez decía Fuchile ¿No? Digo Lo importante Fuchile nos decía Que eso era un equipo Fundamental Que el equipo No baje los brazos Que metan como caballo Que lo otro Llega solo Bueno Ojalá Todavía no estamos Viendo la otra parte ¿No? Estamos viendo De achispazos Nada más Momentos de Nacional Sobre todo Creo que lo que Nacional Ha intentado más Es las conexiones Por adentro Con Jeremia Recoba Y Pereira ¿No? Cuando empiezan a tocar De primera Pero se quedan En un fútbol De cinco metros Falta Un fútbol corto Claro Un fútbol ahí Cortito Como si fuera futsal Que tocan ahí Cortito Pero de cinco metros ¿No? Digo Eso genera A veces que Visualmente está bueno Ese toque corto Pereira Se busca con Recoba Entregan de primera Combinan Pero falta que alguien Meta un cambio de frente Que alguien Bueno Mete un pase largo Un pase Este Bueno Bisturí Buscando y desbordando Buscando el centro Para los nueve Falta eso ¿No? Pero creo que si algo Hemos tenido En los partidos Donde las cosas No han salido Futbolísticamente Es huevo Es huevo ¿No? Al Aguarredi Lo metimos para adentro A Defensor En un partido Tres a uno Que en otro encuentro Capaz que lo perdíamos Lo empatamos Yo creo que eso Ha sido positivo Y lo hemos señalado Ahora La verdad que También hay muchas cosas Que preocupan Y también las hemos dicho Ustedes piensan Que si Polenta Un ídolo de Nacional Anduviera medianamente bien La mayoría de la gente No lo criticaría Pereira no anda Y pocos lo critican Por algo será Yo creo que en Nazareno Pereira no anduvo El partido con Aguarredi Después Hubo varios partidos Que jugó Que la mayoría Anduvo bien O sea Pereira anduvo bien En los clásicos veranos El clásico verano De Pereira El 2 a 0 Fue un partidazo De Pereira Partidazo Partidazo de Pereira Contra Puerto Cabello En Venezuela Partidazo de Pereira Contra defensor En el Francini Después de perder 3 a 1 Fue el mejor O sea Que ha tenido Buenos partidos Pereira Me parece que son muy injustos Por un mal partido Tampoco decir que Pereira Viene jugando mal Y meterlo ya Como que jugó Todo el partido mal Pereira es clave Para el rendimiento Nacional Si Pereira no está Encendido Nacional Directamente no Lo que pasa Que también hay que entender Que necesita Pereira Pereira necesita Necesita gente rápida Necesita Pereira Y lo escuchamos la radio Está en la conferencia No lo digo yo Lo dijo Pereira Lo dijo Pereira ¿Sabes que dijo Pereira? Hace un ratito lo escuchamos la radio Que necesita gente rápida Toda la vida jugó con gente rápida adelante Gente rápida Él es un lanzador Es un pasador Si no tenés gente rápida Que abra la cancha Y no vas a aprovecharlo a Pereira Y bueno Y estamos teniendo ese problema No hemos tenido desborde Somos un embudo Hemos sido un embudo En los últimos partidos Y bueno También pretendemos Que haya jugadores Que nos rindan En un sistema Donde no aplicamos Para que esos jugadores rindan Pereira necesita Gente rápida Gente que desborde Gente que encare Gente que desnivele Por la banda Es lo que Seguimos Contratamos a Gastón González No están rindiendo Évere no es puntero Lo ponemos de puntero Seguimos a Jeremia Recoba No es extremo izquierdo Seguimos a Aeronaprestam Lo ponemos de extremo izquierdo Entonces En los últimos partidos Yo he visto centralizar demasiado el juego Y abrir poco a la cancha Eso creo que Tiene que mejorar Creo que el chino Lo que busca con este sistema Es que eso suceda Ahora Son Baez y Lozano Los jugadores Para aplicar en una línea de tres Para que sean esos carrileros Que abastezcan A Carneiro A Ventancur Que se asocien en ofensiva Y bueno Lo veremos mañana Lo veremos mañana A mí me genera duda Que en la cancha Le quede Mucho espacio Que hagan un desgaste enorme Y que bueno Se terminen cansando Nos terminen copando el medio Y quedan mano a mano Con la línea de tres No decían esto Eso no El papá de Luciano Inverso Esa es la preocupación Que me genera Pero bueno También está la posibilidad De los cambios Esto dura 90 minutos El chino se pudo dar la cuenta Y puede durar la línea de cuatro Yo creo que con este sistema Perfectamente Galeano puede sustituir a Lozano Para ser más ofensivo Y también Gastón González Puede sustituir a Baez Para ser más ofensivo Yo creo capaz Que quiere empezar así Y después tenés jugadores Como para poder ser Tener otra intensidad Por afuera Y con otro desequilibrio Ofensivo Acá dice Fan pasión Corvo Lo que has crecido Es increíble Javier siempre te bancó Acá en mi casa Yo le digo Algo a mi esposo Y al rato Vos decís lo mismo A Morio y a Polenta Los bancos Dice Fan pasión Que deja 10 dólares Ahí en el En el super chat Como diciendo Bueno Corvo Lo que has crecido Es increíble Dice Javier siempre te banco Acá en mi casa Yo le digo A mi esposo Y al rato Vos decís lo mismo A Morio y a Polenta Los bancos Dice fan pasión Ahí Que bueno Ahí estábamos hablando Gracias Vamos arriba 10 dólares 10 dólares Para el Corvo Para el viaje A ver Tengo que decir algo Atención Con Corvo Confirmado Confirmado En Táchira En San Cristóbal Confirmado En Gon Corvo En Venezuela Confirmado Gon Corvo En Venezuela Y atención También Confirmado El Gon Corvo En Buenos Aires Argentina En el Monumental De Núñez Presente Presente Donde También vamos Te voy a acompañar A Buenos Aires A Buenos Aires Lo voy a acompañar Vamos a estar En Buenos Aires Argentina En La Libertadores El 9 El 11 de abril Perdón Lo voy a acompañar A Corvo Y en Asunción Paraguay Moreira Confirmado Moreira confirmado En Asunción Paraguay Todo de la mano De Hiperviajes El mejor precio Para viajar Un abrazo Para Walter Vitureira Un abrazo ahí Para Fernando Riva Walter Vitureira Ya pasión de color Confirmado Y presente En toda la cobertura De Copa Libertadores De América La mano De Hiperviajes Estaremos en Venezuela Estaremos en Buenos Aires Y estaremos en Asunción Del Paraguay Junto a nuestro querido nacional Bueno Va a ser un placer Visitar nuevamente Venezuela La tierra de Pedro Sé que Pedro Odia al Táchira Porque es el hincha Estudante de Mérida Así que bueno Vamos a ver Cómo lo va con Táchira Acá me dice Este bolso Darwin1992 Javier Te hago una pregunta Séme sincero ¿No le erró el chino En dejar afuera El plantel inverso? Dice Darwin1992 Mirá La verdad Para mí lo que le erró El chino En el verano Es ponerlo de carrilero Por izquierda En una línea de tres Ahí lo mató O sea Si lo probás a inverso De carrilero Inverso es puntero Entonces yo creo Que el chino Lo quería para un carrilero Y en ese puesto No rindió Este Otra cosa Inverso Me parece que Rinde mucho más Perfil cambiado No es el clásico puntero Que deborda Sino es Es un jugador Que tiene muy buen manejo Y que le gusta jugar En la derecha Y tirarse más de la punta Al medio Para jugar a la izquierda Yo creo No sé si Nacional En el plantel Necesitaba tanto Esas características Por eso En esa La verdad Que me parece Que tampoco Lo vi como Haciendo El gran mérito Estar representando Estar representando Y apasionando Y colores Donde sea Y bueno Venezuela Ha sido uno De los países Que más he ido La verdad Que siempre me tratan bien Si señor Si señor Dice Bueno Veo que Después terminemos Dándole la razón A los técnicos Y decir Bien el técnico Bien el sistema Bien los jugadores Yo creo que es lo que más queremos Los hincha Nacional Que el equipo rinda Que el equipo Gane Que guste Que golee Que destaque Individual y colectivamente Y que tengamos que venir Y destacar Y desear Eso es lo que más Queremos todos Pero bueno Lamentablemente No viene ocurriendo Los últimos dos partidos De Nacional Fue un mal rendimiento Fue pésimo Este primer tiempo En el Francini Fue un mal Fin del primer tiempo Y segundo tiempo Sobre todo al inicio Contra el Agua Redi Y bueno Nacional mañana Tiene la obligación De ganar Porque estamos relegados En el campeonato Y tenemos que acercarnos Porque tenemos un partido Menos que el resto Que muchos cuadros Entre ellos Peñarol Para sumar Tres y llegar a once Tenemos la obligación De ganar Y de mostrar otra imagen Para ir al Clásico Con otra confianza Y si Para mi es Como dije Fundamental Ganar mañana Para todos Para el Pantel Para el Recoba Para la Hinchada Y además Se viene la semana más linda Que es la semana Previa al Clásico La verdad que Si hay momentos Que disfrutamos Los hinchas de Nacional Es cuando llega el Clásico Y la previa al Clásico Pero sobre todo también El partido previo Porque siempre se le canta Al tradicional rival Me encanta Viernes 29 Viernes 29 Viernes Santo Va a ser el El partido Clásico Y la semana que viene Bueno estaremos Con una semana Palpitando el Clásico Como los tenemos acostumbrados Acá dice este bolso Sergio Lemo Dice Javier Sería muy descabellado A ver Poner a Polenta Adelante de la línea de cuatro Tipo como jugaba El Rafa García Y además Y además la mitad De la cancha Con Sanabri Y Pereira Y mira A ver Sergio Para empezar Lo tendríamos que ver O sea No lo vi nunca Desde el punto de vista De las características Yo creo que lo podría llegar a ser Pero para jugar así Tenés que jugar En un bloque muy bajo En un bloque bajo Un equipo muy compacto Este Y no creo que Que el chino Lo haga eso Yo creo que si sería Muy descabellado Pensar que el chino Lo pruebe El chino No lo va a hacer eso No lo va a hacer Olvidate No lo veo Ni si el Niki se animó a tanto Ni si el Niki se animó a tanto La verdad Javier Si Nacional juega bien Contra Progreso Mete línea de tres Dice Javier Si Nacional juega bien Contra Progreso Mete línea de tres En el Clásico Ah no tengas duda Olvidate Esto es un ensayo Para el Clásico Ah no tengas duda Si Nacional mañana gana Y juega bien Y convence Este va a ser el equipo Con alguna variante Que puede llegar a retocar ¿Cuál te imaginás? Una Y capaz que como decía Un bolso Hoy en el chat O en la radio De que si Si Nacional mañana gana Y convence Y juega bien Va a repetir Y lo único Que me imagino Que puede llegar A variar En el Clásico Pero va a depender De cómo juega Si la rompe No lo va a sacar Que no juegue Jeremia Y que juegue otro volante Un Ginela Un Ginela O un Zavala ¿Y a Everett Por venta 1 ¿No lo ves? Bueno sí Yo qué sé Digo No una de las variantes Estamos hablando Si Nacional mañana La hipótesis es Nacional mañana gana Sí Gusto y golea Gusto y golea ¿Te pensás que vamos A cambiar algo? No Y bueno Entonces digo Yo es la única variante Nacional gana Lo único que me imaginaría Es que meta un volante más Y saque capaz Que a Jeremia Y poner a Zavala O a Ginela Que cambie algo En esa zona Pero si gana mañana Y convence No tengo duda Que el chino Va a poner Este mismo sistema Y una base Prácticamente del 90% En el Clásico Yo tampoco lo dudo Ahora Ojalá que pase eso Porque quiere decir Que Nacional mejoró Ganó Gusto y goleó Es un problemón El Clásico Con línea de 3 Dice Máxima Barragán Y bueno Pero si mañana gana Y convence el equipo No creo que lo varíe Este Para mí está bien Que ese prueba El Clásico Demuestra que el chino Vio que se jugó mal Contra Aguas Reddy Y está intentando cambiar Dice Javier Laza Que más o menos Javier es lo que venimos hablando Porque también hay una realidad Este Maxi Los últimos dos partidos Nacional Los jugó con línea de 4 No es que Nacional Ah no Vamos a poner línea de 4 Y dormimos tranquilos Esa es una realidad también La verdad Los últimos dos partidos Nacional Los jugó con línea de 4 Con 3 volantes 4-3-3 4-3-1-2 Y venimos jugando mal De todas las maneras Entonces Me parece que lo que está intentando Es buscar Un cambio Para ver si hay un cambio Cambiar a ver si hay un cambio Ahora Dicho esto Previamente Se analiza Se debate Como hacemos acá Estamos acostumbrados Desde hace más de 14 años A hablar de fútbol Y a intercambiar con todos ustedes Que nos aportan muchísimo Ahí en el chat En los audios de la radio Para intercambiar Y llegar A diferentes conclusiones Una de las conclusiones Una de las conclusiones Que se saca Es esa La duda que queda para mañana Yo creo que la principal duda Que tenemos mañana Son De alguna manera Cómo le puede llegar la pelota A Carneiro A Ventancur Porque que jueguen Carneiro A Ventancur Yo creo que la gran mayoría No seduce De que Carneiro No juegue solo arriba Porque está bueno Que juegue al lado de un 9 Como se vio su mejor rendimiento Al lado del Colo Ramírez O al lado del propio Ventancur Ahora El tema es Cómo le llegas la pelota O sea Va a jugar Jeremia Recova Pereira Perfecto Sanabria Cómo le llega Tiene Es fundamental Lozano En este sistema Y Báez Y bueno La duda creo que previamente Es si Lozano y Báez Pueden ser esos jugadores Que aporten Lo que tienen que aportar En este sistema Por afuera Sobre todo en ofensiva Ojalá que sí Ojalá que sí Y si no Bueno Seguramente Buscará variantes Con Galeano O con el propio Gastón González En esos sectores Acá llega un mensaje Jonathan Sexa Dice Corvo y Omerlo Provincia de Buenos Aires Si le ganamos a River Te pago el Fernet Bueno Vamos arriba Vamos arriba El abrazo grande El abrazo grande Acá me dice Richie Ibolso Línea de 3 O línea de 5 Y bueno Como dijimos Eso va a depender De donde se posicione Lozano y Báez Si Lozano y Báez Vamos a jugar Ante un Progreso Que también juega Con línea de 3 Si los carrileros De Progreso Ganan la pulseada táctica Y son más ofensivos Que los nuestros Y van a obligar A Lozano y Báez A recostarse demasiado Y va a terminar Siendo una línea de 5 Yo creo que esa pulseada La tiene que ganar Nacional Y Báez y Lozano Van a tener que Es fundamental Para mí Es el corazón De este sistema Son los carrileros Tienen que funcionar Si no funciona Vamos a tener problemas Bueno Nos estamos Yendo de la mano De MMDecin Un abrazo grande Ahí a A Mateo De MMDecin Con todos sus diseños El diseñador viral Suárez A Nacional Lo tiene Pasión de color Con todos los diseños Si vos también Lo querés tener Para tus redes sociales Para tu emprendimiento Para tu negocio Para lo que sea Que necesites diseñar Contactalo Ahí está el Instagram Que te lo soluciona Mateo De MMDecin Y ojalá que mañana Haya varios goles Me alcanza con uno Y ganar Sí, sí, obvio Y si es gol Y si es gol Es con Tulipán Ya sabés Tulipán El único preservativo Con gel íntimo de regalo Tulipán Las nuevas variedades Ahí tenés de todo Elegí el tuyo Goleador Ahí texturados Ultrafinos Tenés de todo Tulipán Si es gol Es con Tulipán Nos vamos Gonzalo Buen Bueno Buen este descanso Hoy para prepararnos Con todo Para lo que va a ser La previa radial Mañana Nuestra transmisión La más escuchada Cuando juega Nacional En la 89-13 FDM Molino Donde vamos a estar En el parque en vivo Desde las 16-30 horas en vivo Es así Mucha expectativa Por este partido Ante Perogreso Así que bueno Hoy no salgo Me quedo durmiendo Tranquilo Ah bueno Ah mentir Un ratito Vamos con Fentos Vamos con Fentos Vamos a Nacional Y bueno Poneme el probable 11 Nuevamente Para despedirnos Este es el probable 11 De nuestro querido Nacional Así que Vamos arriba El abrazo Gracias al Bolso Ruggero Que aparece ahí Javier Desde que uso tulipán No paro de hacer goles Dice Bolso Ruggero Muy bien Bolso Ruggero Con gel íntimo de regalo Vamos arriba Aparte Este bueno Ahí Este es el probable 11 De Nacional Gonzalo Pasamos nuevamente Ignacio Suárez en el arco Tres zagueros Izquierdo Mateo Antony Polenta Después en la mitad Es fundamental Es fundamental Que Nacional Que Nacional Estamos el lunes En el Play En la radio En Cargo Deportiva También de 18 19 horas Y mañana En la transmisión Los esperamos Desde las 16 30 horas Arriba Nacional No se olviden De darle me gusta Dale like No le diste like Todavía No seas malo Te pedimos un me gusta Solamente el pulgar Para arriba Para que este vivo Llegue a más bolsos Ahí en nuestro canal De YouTube Arriba Nacional Papá tiene gloria Papá tiene radio Y ahora nos podés ver En el Play Nacional nomás Soy de Nacional Lo más grande que hay Juegue donde juegues Te vamos a acompañar Esta es mi pasión De mi corazón Pasión tricolor Pasión tricolor Tus colores están en mi piel Y yo me muero por volverte a ver En el parque En las tribunas Desde el cielo alienta el guzo Y rosa luna Son 10 años transmitiendo emociones Pero este amor es de generaciones Abuelos, nietos, tíos, hermanos Todos juntos alentando al decano Con los oídos sanos Hoy lo digo con orgullo Si juega el bolso Y pasión tricolor Soy de Nacional Lo más grande que hay